El cariño de Lanzarote propone subir las tarifas y comenzar las aprobaciones de presupuestos para la reparación de la red y sustitución de las membranas. La primera medida, aparte de ser injusta, podría estar fuera de la legalidad. La segunda no soluciona con temprano la situación que están atravesando las localidades afectadas. Además, desde Lanzarote proponemos que si el cariño no es capaz de resolver adecuadamente la situación, se recurra a instancias superiores tales como el gobierno de Canarias o incluso el gobierno del Estado. Por todo esto, y en apoyo a las localidades afectadas, a la que les espera un verano muy duro, a los usuarios que pronto sufrieron cortes, a los que han recibido un pésimo trato en el servicio y en representación de todos aquellos afectados y descontentos que no pueden estar aquí, los ciudadanos de Lanzarote reclamamos y exigimos gestión transparente y administración cualificada despolitización de la empresa pública publicación de nombres y sueldos de los altos cargos de la empresa responsabilidad para con los daños sufridos para los usuarios regularización de las reclamaciones existentes desde hace tiempo previsión de las facturas abusivas emitidas por la empresa mejora del sistema de facturación impidiendo la duplicidad de facturas traslado de las oficinas a un lugar de mejor acceso para los ciudadanos información veraz y real sobre las causas que motivaron esta situación que los avisos de corte se hagan con suficiente alteración mediante los canales municipales directos que la empresa siga siendo pública y de todos los lanzaroteños que se analice el pH del agua con la que abastecen los campos de cultivo ya que está por encima de los valores aconsejados nuestra isla tenía el orgullo de ser pionera en la desalación del agua la primera de España, de Europa y posiblemente del mundo en contar con infraestructuras para la desalación y producción de agua potable todo aquello es algo morado por la gestión desbasta de una clase política incapaz de ver más allá de los intereses personales y partidistas el agua es un recurso de todos queremos derecho al acceso y el deber de preservar es un recurso del cual no se debe sacar beneficios ni rentabilidad más allá de los costos de producción ya que es parte fundamental para la vida y el desarrollo de nuestra sociedad la administración de nuestros recursos no debe estar en manos privadas el pueblo elige a sus administradores y estos deben responder con la eficiencia, la transparencia, la honorabilidad que todos esperamos el pueblo elige, el pueblo participa y el pueblo decide desde Tray y Lanzarote animamos a todos los ciudadanos, asociaciones, colectivos a unirse, salir a la calle y exigir esta isla lleva demasiado tiempo siendo gobernada una clase política empresarial que jamás ha contado con el pueblo ellos tienen el poder y la capacidad de cambiar las cosas pero no lo hacen no escuchan al pueblo y viven en una burbuja con sus sueldos desorbitados a nosotros el pueblo solo nos queda la voluntad de cambio la unidad ante sus hermanos y el amor a esta tierra si ellos siguen haciendo oídos sordos nosotros seguiremos saliendo a la calle a gritar más alto hasta que nos oigan ¡escuentro unido! ¡Nomás será vencido! ¡escuentro unido! ¡Nomás será vencido!